Buenos días, Sochi anda al pañal porque anda en sus días, 11.19 Pero es un día bonito hoy ¡Ey! ¡Para acá! ¡Cookie, para acá! ¡Súbete! ¡Míralo! Ahorita me estoy arreglando para ir rumbo a Walmart, son las 3.57 y bueno, estoy sola, mi hermano salió con su novio ¿Sabes eso que voy a hacer ahorita? Voy a arreglarme porque nada más, tengo que ir a hacer... No sé si nomás voy a ir a la Walmart, tal vez también vaya a otra tienda o así, pero estoy decidiendo a ver qué uso en mi face Y espero una reseña muy pronto, sé que se las prometí, chicas, y sí la voy a hacer, la sigo tratando esta base Y ya tengo algunas opiniones, pero quiero tratarla un poco más So, yeah, so, bueno, tal vez y me ponga esta porque me encanta Si tiene algunas cosas que así como que me tienen así como, no sé qué decir, pero Bueno, voy a usar esta y bueno, ahorita que me vaya las miro Este es mi outfit de hoy, ando todo Hollister Esta camisa y mis jeans también son de Hollister Y, um, yeah, so Bueno, ya por fin salí, ya voy para el carro Y, ¿qué creen que hay arriba de mi carro? Bye! Bueno, primero para ir aquí al banco, tengo que hacer algo Y ya después voy a pasar a Walmart Oh my God, cuando estaba chiquita me encantaban esas flores Tenían muchas donde vivía yo antes Bueno, ya terminé con lo del banco Ahora voy a ir a otro banco y después voy a ir a la Walmart Y, wow, ahí está bien sola la calle No hay casi carros, nada, aquí ni en el banco Nada, está todo solito Qué raro La gente anda de party Oh sí, porque es lo del 5 de mayo Ahora, bueno, pues ahorita las veo Vengo a salir de la Walmart Ya compré lo que necesitaba Y bueno, ahora me voy a poner a leer unas cosas Porque, um, me gusta leer cuando compro algo Lo de atrás y así So yeah, creo que esto va a ser todo por hoy No sé, no estoy separada todavía Pero obvio, ahorita sí cambio la idea o algo Las traigo conmigo Me voy a preparar un sándwich Uh, ya sé, otra vez un sándwich Pero no sé Últimamente es todo lo que quiero comer So, yeah Ya, dentro es todo lo que quiero Bueno, ya terminé de, ah Podría decir que es lonche O que es más bien cena Porque ya son las 5 y algo Así que voy a hacer Aburrida Chicas, buenas tardes Estaba ahorita aquí editando el vlog Y Oh my gosh Por más que grabo una más No se hace tan largo Pero bueno Tal vez sea porque no estoy haciendo nada Y pues no me he estado sintiendo bien Me siento fatal Y ahorita me está doliendo mi cabeza otra vez Y nomás tengo ganas de dormirme Pero sé que no me quiero dormir Porque nomás me la he estado pasando dormida Todos los días pasados Tal vez ahorita me quede dormida Van a ver Si no hago nada me quedo dormida Y Ya No sé qué hacer Um Bueno Mi hermana me escribió que está haciendo Ok 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 Neta que no tengo nada que hacer Y Creo que el lunes voy a ir a Inscribirme a la escuela Porque ya se me Ya necesito empezar No sé Me voy a comer un chicle Trident Layers Mi favorito Y apenas lo acabo de comprar como hace como Tres días creo Y ya no me quedan dos Me encantan estos Son así Si no lo han visto Voy otra vez Con mi hermana que ya llegó Ya llegué de la calle Look Hi Kitty Hi Kitty Hi Kitty Hi Kitty Si vamos a la Walmart A comprar comida para las Godis Godis Para las Godis Estamos comprando comida para Estos hoppies Y Oh Ahora estamos mirando nada más como Oh my gosh Este color está hermoso Dude I would still want my room like this It's like pink with glitters Ok Vamos a buscar algo para el carro Y Después mi hermana me va a comprar algo para comer Milagro Por favor No hay 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 Es filtro para la aspiradora No Estamos buscando un filtro para la aspiradora de Mayra Y Para saber Tienes que Creo que necesitas mirar el tamaño O Es un tiempo ¿Qué tal aspiradora dice mañana? Ya Aquí están todas las aspiradoras pero es una baby de mi tamaño so me estoy comiendo subway ahorita y creo que se les pasó va o va mas I don't like it like this I feel too much ay de todo se queja esta no no, asi tambien fue en el choc de miguel ya vamos a nuestra house right Myra? no, no hay aire mi hermana siempre ando a criticando a los aigres seriously dude, take a shower nooo, no, no take a shower no, 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 no no, 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 no 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 vengo llegando aqui a la casa de un amigo y bueno vamos a pasar no se que vamos a hacer pero yeah y ya despues me voy a regresar a mi casa y me voy a dormir so esto basicamente fue mi día nada interesante y bueno ahora a ver que las miro al rato no 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 y ya despues no Gracias.